Eres lo más bonito que yo he visto Eres la única mujer que puede Organizar mi mundo hecho cuadritos A ti no me da miedo quererte La mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sobra para amarte veinte vidas más La mejor eres tú No me quedan dudas te voy a querer Ciegamente contigo por siempre andaré Y pase lo que pase no te dejaré Hay amores que matan amores que llenan Amores que hieren que hacen sufrir Pero esto que siento por ti vida mía Nació solamente para hacerte feliz La mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Y sobra para amarte veinte vidas más Siempre mi amor No me quedan dudas te voy a adorar No me quedan dudas te voy a adorar No me quedan dudas te voy a adorar Yo siento que volví a nacer Desde el momento en que te conocí Mi reina linda Desde que de ti me enamoré Toda mi vida te la entregué Desde ese día Y no me quedé espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte Pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí Eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido enamorarme Hay deseos que este amor Que yo perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y pienses en mi en todo momento Die razones para mí vivir Para descansar y despertar Die razones para ser feliz Disfrutando tu amor Nada más Conocerte, enamorarte Comprenderte, valorarte Respetarte y consentirte Extrañarte y pensarte Serte fiel y tenerte Die razones para amar Te lo juro mi amor